Comenzamos con las noticias locales y tenemos en el teléfono a Denise Hernández, quien se encuentra en la audiencia del caso Carla Silva. Denise, muy buenas tardes. Hola, Arnoldo, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues se ha acelerado un poco el tema de este juicio. Denise, estuviste el fin de semana, ayer y hoy también en audiencias. Así es, la fiscal del caso, Yolanda Ramírez Domínguez, está pidiendo, o más bien pidió, que Luis Gerardo Hernández Valdenegro, uno de los responsables de la agresión a Carla Silva, quien ya se encuentra en libertad, rinda su declaración en torno al caso de la periodista de manera anticipada. Esto debido a que se teme por la vida del joven, quien como recordaremos fue baleado el pasado 22 de mayo. Se suponía que el día de hoy Luis Gerardo iba a comparecer en el juzgado de oralidad penal aquí en la ciudad de Irapuato, sin embargo, no llegó. Uno se sospecha que se encuentra escondido debido a que teme también por su seguridad. Entonces, es hasta donde vamos en estos momentos. Ayer se reportaba que el joven fue herido de gravedad, dado que recibió tres disparos de bala, dos de los cuales, más bien uno le entró por el cuello y el segundo le entró por el pulmón. Entonces, esto significa que se puso en riesgo uno de sus órganos vitales y por lo tanto su vida también corrió riesgo para evitar que él pierda la vida o que sufra un nuevo atentado antes de que pueda rendir su declaración. La Fiscalía pidió que pase adelante. No obstante, pues nos tocamos con este obstáculo. El joven no asistió. Posterior a la audiencia platicamos con su hermana, no estaba aquí, le marcamos por teléfono. Y ella nos comenta que no tiene noticias respecto a su paradero tampoco. El joven efectivamente está escondido en compañía de su pareja. Denise, déjame preguntarte algo. ¿Él ya no está hospitalizado? ¿Su situación de salud? ¿Se sabe algo de ella después del atentado que sufrió hace alrededor de 10 días, más de una semana? Exactamente. El día 28 de mayo pasado salió del hospital, lo dieron de alta y desde entonces su hermana dice no hay noticias de su paradero. Ahora, ¿no hay ninguna orden de presentación? ¿Se le convoca a que comparezca y él puede asistir o no? ¿Es obligatorio que comparezca? Es obligatorio. El día de hoy la jueza dio la orden al Ministerio Público de que presente al joven. En lo que dice ella es probablemente no se puede acudir al domicilio que se tiene registrado, pero es obligación del Ministerio Público, si es que quiere que se rinde esta declaración de manera anticipada, traer al joven a la sala de oralidad. Y dada la circunstancia de que sufre un atentado, de que su testimonio es valioso para este caso, ¿no se ha considerado por parte de la Procuraduría la posibilidad de darle custodia, de darle algún tipo de vigilancia? Hasta este momento lo único que se han comprometido es a custodiarlo en los trayectos. De ahí en más no hay ningún otro tipo de compromiso. Y cabe decir que el joven estuvo custodiado mientras estuvo en el hospital. Una vez estado de alta, la custodia terminó. Muy bien. ¿Qué sigue, Denise, después de que no se presenta? ¿Se abre una nueva fecha para otra audiencia? La audiencia quedó abierta, se aplaza para el próximo viernes por la mañana. Será entonces cuando el Ministerio Público deba presentar a Luis Gerardo Hernández Valdenegro. Hay que recordar que es un testigo clave para el caso, porque justamente él fue el vínculo entre los otros dos agresores materiales y los servidores públicos que están involucrados con el caso. Él ha dicho, ha sugerido también que tiene información, que tiene algunos datos que implican la participación del presidente municipal de Silao, el prista Enrique Benjamín Solizar Sola. ¿Esto es correcto? Exactamente. Y también cabe decir que según la Fiscalía, el mismo Luis Gerardo Hernández Valdenegro culpabilizó al presidente municipal y a su exsecretario de Seguridad Pública, en el caso de Aguirre Guerrero, del atentado que se fue el día 22 de mayo. Y cabe decir que lo que él comenta ante el Ministerio Público por la averiguación previa que se abre por su caso particular, es que lo secuestraron y cuando él tuvo oportunidad de correr fue cuando abrieron fuego en su contra. Entonces, esa es pues otra de las, de los aspectos que se agrega al caso de Carla Silva. Denise, tenemos, ¿cuál es la postura de Carla Silva en torno a estos últimos acontecimientos? Tanto Carla Silva como Adriana Elizabeth Palacios, que también fue lastimada el día del atentado. Del ataque, sí. Exactamente. Están confiadas en el trabajo de la Procuraduría, pero sí urgen que se presente Luis Gerardo Hernández por la situación, por la importancia de su testimonio. Y de hecho, tenemos por ahí un inserto, Arnaldo, en donde escuchamos la petición de la fiscal Yolanda Ramírez Domínguez, perdón, respecto a la declaración de Luis Gerardo. ¿Lo podremos escuchar? Claro que sí. Adelante. Muchas gracias. Señala, señoría, que desde la primera declaración o entrevista que nos había brindado a nosotros, él señala en aquella otra, a la de Monserfe, que sea responsable de lo que le pasara al presidente municipal de Cilado, así como al entonces director de seguridad pública. Nosotros planteamos en nuestro escrito, señoría, que nosotros no podemos señalar ni establecer que estas lesiones hayan sido causadas con motivo de los hechos que nos dan tema a esta causa. Tampoco podemos hacer un señalamiento de quién es quien le causó estas lesiones. Entonces, vamos a entrar en la investigación, tengo conocimiento de la evaluación de ellos. Lo que sí podemos decir es que este hecho de civilización, señoría, implica que esta persona que nos va a hacer un testigo importante para nosotros, ya fue objeto de un ataque a su persona con un ataque directo a órganos hospitales, como lo es precisamente el pulmón, así como lo expresa el médico de Giza. También, debo mencionarle que uno de estos paros de arma del juego le atravesó el ataque y esto le generó una disponibilidad que gradualmente ha ido desapareciendo, de acuerdo a lo que informan los médicos del Hospital General de León. Muy bien, esa fue la argumentación de ayer. Exactamente, fue la argumentación del día de ayer. Muy bien, ¿algo más, Denise? Nada más que agregar, nada más esperaremos al próximo viernes para ver si en esta ocasión la Procuraduría sí es capaz de traer a su testigo a la sala de oralidad para que rinda este testimonio que, como ya señalaron varias personas, es muy importante para que se determine quién es el culpable por la agresión. Será viernes 5 de junio, justo dos días antes de las elecciones y sin duda tiene un componente electoral esta situación por el involucramiento, hasta ahora difuso todavía, del presidente municipal de Silao, un priista. Estamos atentos, Denise. Gracias. 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 Gracias.